Hace algunos meses alguien me dijo que eso de tu media naranja no existe. ¿Te acuerdas cuando te me aparecías? Joaquín, está embarazada y el hijo es mío. ¿Tengo derecho a saber dónde está? Pues pregúntaselo a ella. Ella está en México, divina de la muerte. Estoy hasta el moño. En el amor, encontrar lo que uno realmente quiere de verdad suele es cocer un poquito más. ¿Tú no querías quedarte embarazada? Sí, joder, pero como en las pelis, una noche de sexo moñas, un montaje musical en el que se ve como beba creciendo la tripa, la escena de cariño roto aguas. Porque esto parece una peli, sí, pero de terror. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dime que tienes un plan para recuperar a mamá. ¿Me podéis explicar por qué os seguís apareciendo los dos si solo vais a ser uno? Las caquitas de los bebés son caquitas, pero huelen a mierda. No sabes cómo te admiro. Tú sola vas a tener un bebé. Quiero encontrar a mi padre. Necesito saber de dónde vengo para ver si así entiendo por qué soy como soy. Hola. Mira, a mí esta comedia romántica en bucle ya me empieza a parecer absurda. Creo que ha llegado el momento de que empecemos a conocer a otras personas. ¿Abi? ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? Papá, no me jodas que te has vuelto a liar con una lerda solo porque está buena. Me ha encantado tu sorpresa. Y yo antes de estar ocho quiero darle alegría a Pinocho. Papá, para. Pareces un viejo verde. No me jodas. Es que yo no hago prostituta. Pero hijo, ¿pero qué haces aquí? Estás enfermo. Te estás tirando a mi mujer. ¡Hombre! Sí, acá a mi novio. Que la bici, tú... Pero, 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 ¿qué nos pasa? ¿Pero por qué no se enrollamos todos con todos? Soy yo. Bueno, Sara, Marta es mi... Mío. Eso es mío. O sea, que se puede hacer algo. No. Pues sí. Me encanta cómo conduces este avión y cómo te queda el uniforme de piloto. Y que me gusta todo lo tuyo. ¡Nacho! ¡Nacho! Soy el padre. Soy el padre. Ya estoy aquí. ¿Te perdone? Ah, 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 ah.